A ustedes, a todos ustedes, ya logramos llegar a la diputación, logramos ganar. Así quiero pedirles que les demos un fuerte aplauso a nuestros amigos que en un futuro, en un futuro, primero yo los vamos a ver por ahí, en algún puesto político, o en algún puesto muy cercano a nuestro próximo gobernador. Quiero pedirles que les demos un fuerte aplauso a nuestro amigo Salvador Chavita Hernández. Quiero pedirles que les demos un aplauso a nuestra amiga Mayra, de la Departación 4, una gran amiga. A nuestra amiga Santos también, Santos, nuestra compañera de zona rural y de la Departación 4. A mi amigo, a mi amigo y su cliente, Jorge Suárez, de Francisco Imbalí, de la Departación 5, una gran amiga. A nuestro amigo Omar Cánovas, tiene que conocer también, es un gran amigo. A una muchacha que es mi familia, a Sobrina, a Betty, a Don Aliso, también que nos anduvo. A mi prima, a Dinora, quizás también. Y muy en especial, quiero pedirles un aplauso muy fuerte para todos ustedes. Todos los líderes, todos los líderes, todos los líderes, todos los líderes, todos los líderes. Es muy pequeño. Pero sí quiero decirles que de corazón a todos los líderes, a los comisariados, a los líderes ciudadanos, a los líderes naturales que están aquí, de corazón, muchas gracias. Esto que logramos, o esto que hicimos, lo hicimos gracias a la voluntad y al apoyo de ustedes. Y yo, si ustedes nos ayudaron, van a tener un amigo durante tres años en el Congreso que va a trabajar, incansablemente, que va a trabajar con nuestro amigo el líder, Roberto Sandoval. Yo soy gente muy cercana a él. Yo quiero decirles que acabo de desayudar con él hace tres, cuatro días. Y él está como los caballos breosos. Él ya quiere salir a las calles, ya quiere andar trabajando, pero ahorita todavía no puede. Ahorita todavía no puede él trabajar hasta el día 19 de septiembre. Pero yo diario tengo relación con él, diario tengo comunicación. Y él es lo que nos comenta, lo que nos dice. Que una vez que llegue a Palacio de Gobierno a partir del día 19, la mejor forma de agradecerles, la mejor forma de ayudarles va a ser haciendo obras. Va a ser devolviéndoles la seguridad, devolviéndoles el empleo, apoyando el campo. Tienen muchas ganas de trabajar con nuestro líder, Roberto Sandoval. Tengan la seguridad que yo como diputado, como su diputado amigo, voy a trabajar, voy a apoyarle, voy a aprobarle los recursos. Y vamos a trabajar a la mano de él para lograr hacer algo diferente. Yo de corazón, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido, Dios los bendiga. Vamos a trabajar las veces que necesiten a su amigo, su amigo va a estar de la mano de ustedes. No van a ocupar de hablarle del protocolo de mi diputado, nada más Saldate, Saldate es su amigo. Saldate es gente de ustedes, Saldate es gente del pueblo, es gente de abajo, es gente que les gusta trabajar y servir. Tenga la confianza y tenga la seguridad que a partir de hoy vamos a iniciar también nuestra propia historia. Vamos a iniciar algo nuevo, de la mano de ustedes. Vamos a hacer muchas cosas, por y por ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y vamos a trabajar. ¡Gracias!